capítulo 6 los días siguientes se deslizó como una ráfaga de brisa por el instituto en sus horas libres se encerraban el cuarto de baño para que nadie la viera volverse invisible y después salía y recorría los pasillos las aulas el patio siempre vigilante aprendió a moverse en silencio pegada a las paredes para no tropezar con nadie acudía allá donde había burlas llantos insultos o amenazas al principio sus intervenciones eran tímidas pero siempre sorprendentes recuperaba las cosas robadas y las devolvía a sus legítimos dueños y lo hacía delante de los ofensores que se llevaban un susto de muerte cuando veían que los objetos sustraídos volaban solos lejos de ellos cuando estallaba una pelea tiraba de las ropas y los cabellos de los contendientes hasta que lograba separarlos y los hacía huir muertos de miedo pasillo abajo arrebataba rotuladores permanentes tizas cúteres y bolígrafos cuando se usaban para estropear el mobiliario del colegio y los arrojaba por la ventana ante la mirada desconcertada de sus propietarios vigiló también a las acosadoras de sofía disuadiéndolas de acercarse a ella cuando lo intentaban haciéndolas tropezar acariciándoles la nuca y las orejas con dedos helados o llevándose lejos sus mochilas para que tuvieran que ir a buscarlas al principio sus movimientos eran torpes e imprecisos porque no veía sus propias manos con el tiempo sin embargo sus acciones se volvieron más certeras y eficaces todavía no se atrevía a enfrentarse directamente a los agresores más fuertes o de más edad pero se las arreglaba para entorpecerlos cuando trataban de molestar a alguien o de castigarlos de algún modo si no conseguía detenerlos a tiempo un día sin embargo estuvo a punto de ser descubierta había sorprendido a un estudiante de primero de bachillerato acosando a una compañera en un pasillo era obvio que quería ligar con ella la chica repetía que no estaba interesada y él insistía e insistía acorralándola contra la pared e invadiendo su espacio vital tina se acercó agarró al don juan por la oreja y tiró de él ay se quejó este qué demonios se quedó de piedra al no ver a nadie a su lado quiso volverse hacia su compañera pero tina lo aferró de nuevo esta vez de la oreja derecha y estiró con ganas cuando logró hacerlo retroceder lo soltó para que comprendiera qué era lo que quería pero el chico tenía pocas luces se volvió hacia todos lados desconcertado y luego miró acusador a la otra chica cómo has hecho eso ella negó con la cabeza muy asustada el chico miró a todos lados suspicaz y se dispuso a retomar lo que había dejado a medias pero tina no se lo permitió primero tiró de una oreja luego de otra después del cuello de la camisa una y otra vez haciendo huidos sordos a las quejas y protestas de su víctima hasta que logró separarlo de la chica que aprovechó la distracción para salir huyendo su pretendiente furioso lanzó un manotazo al aire y golpeó a tina en plena cara ella retrocedió con un gemido aturdida el chico lanzó un grito de triunfo he tocado algo aquí hay algo lo veis lo habéis visto preguntó a un grupo de compañeros que se acercaban intrigados y lo habéis visto insistió los otros contemplaron desconcertados como aquel lunático con las orejas completamente rojas bailoteaba en medio del pasillo moviendo los brazos como si fuera un molino de viento a la casa de algo que nadie más podía ver tina se retiró discretamente sorteó como pudo a la gente del pasillo y se alejó de allí cuando se volvió visible se miró en el espejo del baño y descubrió que tenía rojo el pómulo izquierdo donde su contrincante la había golpeado se frotó con cuidado prometiéndose a sí misma que sería más cautelosa en lo sucesivo por descontado todo aquello había terminado por despertar las sospechas de salima al principio la chica no había concedido importancia al hecho de que tina pasase todos los recreos en la biblioteca según le dijo para hacer las tareas pendientes porque por las tardes entre la niña y el gimnasio apenas tengo tiempo de estudiar la propia salima estaba también ocupada con el periódico y aprovechaba los recreos para entrevistar a la gente o recabar la información que necesitaba para sus reportajes por lo que apenas prestó atención a las ausencias de su amiga sin embargo no había tardado en descubrir que a pesar de sus buenas intenciones tina iba cada vez peor en los estudios se ofreció ayudarla pero ella le puso todo tipo de excusas y le dijo que no hacía falta que sólo necesitaba habituarse al nuevo horario y que se las arreglaría sola salima sabía que todas las tardes hacía de canguro de la pequeña anamaría y además los lunes y miércoles empalmaba con las clases de jiu-jitsu pero parecía compensarlo con los ratos que pasaba en la biblioteca no sólo durante los recreos sino también antes y después de clase hacía ya tiempo que salima no coincidía con ella aquellas horas porque tina madrugaba más para poder entrar en el instituto en cuanto abrían la puerta y siempre se quedaba un rato extra al acabar las clases salima llegó a preguntarse cuándo comía si es que comía alguna vez su amiga estaba perdiendo peso eso era evidente pero tenía la sensación de que se debía más al ejercicio físico que a la falta de alimentación en las clases de deporte se mostraba más ágil y resistente y a salima no le parecía que estuviese pasando hambre en realidad tina iba a su casa a comer todos los días como siempre no se atrevía a llamar la atención de su madre con más cambios de rutina sin embargo se volvía invisible cuando salía del instituto para mezclarse con los demás estudiantes sin que nadie se percatara de su presencia salima tenía la impresión de que tina le ocultaba algo pero no encontraba tiempo material para tratar de averiguar qué era el instituto andaba muy revolucionado en las últimas semanas circulaban rumores sobre espíritus y sucesos paranormales y su instinto le decía que allí había una historia que contar no la relacionaba sin embargo con las nuevas costumbres de tina suponía que el secreto de su amiga se refería a algo más mundano y quizá más sórdido y creyó ver confirmadas sus sospechas cuando le vio la cara aquella mañana en clase de ciencias sociales pero tina qué te ha pasado cómo te has hecho eso ella se llevó la mano inconscientemente hacia su rostro lesionado uff esto nada un pequeño accidente ayer en clase de jiu-jitsu salima se la quedó mirando mientes es fatal sabes por qué dices eso protestó ella salima detectó que aunque tratara de hacerse la indignada se sentía inquieta e insegura porque esta mañana al llegar al instinto lo tenías tina respondió con una risa nerviosa será uno de esos moratones que tardan unas horas en aparecer está rojo tina esto es de ahora mismo a venga ya ves fantasmas donde no los hay tú también estás con el rollo ese de los fantasmas pero no pudieron seguir hablando porque el profesor les llamó la atención y tuvieron que centrarse en la clase salima se quedó convencida de que había alguien que acosaba o maltrataba a su amiga en el instituto y estaba especialmente preocupada por el hecho de que ella no se lo quisiese contar tina por su parte la evitó todavía más alarmada ante la posibilidad de que salima llegase a descubrir su secreto una parte de ella creía estar todavía viviendo un extraño sueño temía que si lo compartía con su amiga descubriría que nada de aquello era real y que se estaba volviendo loca sin darse cuenta pero lo cierto era que le gustaba su nuevo papel de justicia en la sombra le encantaba dar su merecido a los abusones asustarlos un poquito hacer que se tambalearan en aquella posición de poder que habían conquistado por la fuerza a base de hostigar y amedrentar a los demás le hubiese gustado poder compartir aquellas historias con salima reírse juntas sentir que podían hacer que las cosas volvieran a su lugar pero el éxito de su empresa se basaba precisamente en que nadie sabía quién o qué era aquella fuerza invisible sin embargo no tuvo más remedio que plantearse que quizás estaba arriesgando demasiado por todo el instituto se hablaba ya de las cosas extrañas que pasaban y hasta los profesores se permitían bromear sobre ello vaya ahora no encuentro las fotocopias que os iba a repartir dijo el de lengua un par de días más tarde mientras revolvían su maletín y juraría que las había traído habrá sido el poltergeist añadió de buen humor algunos alumnos le rieron la gracia otro preguntó qué es un poltergeist un fantasma toca pelotas como tú le replicó un compañero y en esta ocasión la carcajada sí fue general pero Tina se sentía indignada fantasma toca pelotas se dijo que se han creído reconoció sin embargo que quizá había llegado la hora de echar el freno tenía la sensación de que los alumnos conflictivos se cortaban un poco más a la hora de causar problemas pero también había algunos tan aterrorizados que habían dejado de asistir al instituto por otro lado la gente estaba cada vez más alerta tarde o temprano alguien tropezaría con ella descubriría que era corpórea y Tina se estremecía cada vez que imaginaba a sus compañeros organizando la casa del fantasma por todo el instituto se reprimió pues y se esforzó por ser todavía más discreta seguía interviniendo aquí y allá pero siempre procuraba que no hubiese demasiados testigos y también priorizaba y seleccionaba y pasaba por alto algunas escenas o comportamientos que la indignaban pero que no podía detener si quería seguir manteniendo el secreto de su identidad hubo un acontecimiento sin embargo en el que no pudo evitar intervenir no fue en el instituto en realidad sino en el parque cercano Tina volvía a casa después de dejar a Ana María con su madre solo eran las seis y media de la tarde pero ya era de noche y la chica caminaba deprisa sumida en sus pensamientos había suspendido el último examen de matemáticas y quería aprovechar que aquella tarde no tenía entrenamiento para llegar pronto a casa y ponerse a estudiar al atravesar el parque le llamó la atención un movimiento un poco más allá era un grupo de chavales algo mayores que ella a algunos los conocía de vista a otros no rodeaban a alguien a quien sin embargo Tina identificó al instante se trataba de Juanjo su compañero de la clase de jiu-jitsu y no parecía estar disfrutando con la compañía trataba de continuar su camino esquivando a los otros chicos pero ellos lo seguían lo rodeaban y le cortaban el paso una y otra vez Tina dudó hasta aquel momento nunca había actuado fuera del instituto un espacio conocido que tenía más o menos controlado porque si el instituto ya le parecía aterrador a veces el mundo que había más allá la superaba por completo sin embargo tenía que acercarse sólo para asegurarse de que Juanjo estaba bien salió del camino y se refugió tras un árbol para volverse invisible dejó su mochila oculta entre los matorrales para que no la estorbara y en silencio se acercó al grupo dejadme en paz vale estaba diciendo Juanjo ya estoy harto de vosotros eh eh a dónde vas tan de brisa replicó uno de los chicos un chaval fornido y rubio con el pelo cortado a cepillo ten cuidado no vayas a tropezar añadió empujándolo con fuerza Juanjo trastabilló y cayó hacia adelante entre un coro de risas mientras tanto Tina se acercaba en silencio invisible entre las débiles sombras proyectadas por la luz de las farolas vio como Juanjo se levantaba y adoptaba una postura defensiva que habían aprendido en clase de jiu-jitsu comprendió que estaba dispuesto a contraatacar no podrá pensó Tina angustiada son demasiados los contó eran cuatro aunque uno de ellos permanecía en segundo plano incómodo como si no estuviese seguro de querer participar en todo aquello los demás se reían uno de ellos avanzó para agarrar a Juanjo del brazo pero éste se hizo a un lado y lo sujetó a su vez adelantando la pierna para hacerlo tropezar tal y como habían aprendido en clase de defensa personal ejecutó la llave con cierta torpeza pero funcionó en parte porque el agresor no se lo esperaba trastabilló desconcertado y Juanjo se lo quitó de encima los demás se callaron de golpe mira el gordo se nos ha puesto gallito comentó el líder con cierta rabia Juanjo temblaba como un flan pero se esforzaba por mantener la postura no podrá pensó Tina de nuevo habían aprendido ya varios movimientos de ataque y defensa a patadas y puñetazos pero eran muy básicos y Tina no estaba segura de saber utilizarlos con efectividad en un combate real por no hablar del hecho de que ambos eran muy novatos todavía les faltaba fuerza potencia y velocidad Tina miró a su alrededor desesperada en busca de alguna idea que pudiera utilizar contra aquellos matones pero no se le ocurría nada el líder había vuelto a empujar a Juanjo con violencia el chico se tambaleó y luchó por mantener el equilibrio pero un segundo empellón lo mandó directo al suelo Tina se deslizó entre ellos en silencio dispuesta a intervenir pero sin saber todavía cómo el rubio se inclinó junto a Juanjo para decirle no sé quién te has creído que eres mierdecilla pero conmigo no vas a jugar estamos en ese mismo momento Tina vio la cartera del matón sobresaliendo del bolsillo trasero de su pantalón no lo pensó dos veces se la sacó en un breve y rápido tirón el chico alzó la cabeza desconcertado y Tina guiada por un impulso le dio un sonoro cachete en el trasero tuvo que retroceder a toda prisa alarmada porque el rubio se incorporó de pronto de un salto y se dio la vuelta furioso aullando quién ha sido el maricón sus compañeros se quedaron mirándolo desconcertados qué dices tío preguntó uno de qué vas tuvo la mala suerte de ser el que estaba más cerca porque el líder la tomó con él carlos por qué cojones me has tocado el culo qué pretendías eh lo empujó hacia atrás y el otro picado respondió a la provocación que no sé de qué me hablas Iván que yo no te he tocado oyes el rubio no atendía razones se lanzó contra su compañero que se defendió con saña los otros dos acudieron a separarlos eje para allá estáis grillados o qué finalmente los dos se apartaron resoplando como todos los furiosos bueno bueno ya eh qué ha pasado quiso saber el tercer miembro del grupo cómo te has puesto así Iván trataba de pensar con claridad fue entonces cuando se llevó la mano al bolsillo trasero del pantalón y descubrió que su cartera había desaparecido me han mangado tíos bramó miró a su alrededor rojo de ira quién ha sido quién ha sido el hijo puta y justo entonces Tina depositó la cartera sobre la cabeza del cuarto matón que había retrocedido alarmado y que dio un respingo al sentir aquella presencia invisible junto a él se llevó las manos a la cabeza desconcertado y cogió la cartera en el preciso instante en que Iván se volvía hacia él jorge cabrón devuélveme eso el chico muy asustado se deshizo de la cartera como si quemara que yo no he sido tío te lo juro que me ha caído en la cabeza carlos dejó escapar una risilla nerviosa si seguro le habrá cagado una paloma comentó sus palabras sólo sirvieron para encender todavía más el ánimo de Iván con un rugido de furia recuperó su cartera y se abalanzó sobre el pobre jorge que trató de defenderse como pudo mientras tanto aprovechando la confusión juanjo se puso en pie lentamente con cautela pero uno de los matones lo vio hey hey dejad de pelear que se nos escapa Iván se volvió hacia juanjo como una flecha pero Tina no estaba dispuesta a permitir que volviera a centrar su atención en él se deslizó entre los acosadores dando collejas tirando de orejas y cabellos y palmeando traseros y ellos empezaron a quejarse a volverse hacia todas partes y acusarse unos a otros por fin hicieron piña cada vez más nerviosos mirando a su alrededor tíos alguien me está tocando te juro que no soy yo no no había alguien detrás de mí pero no lo he visto alguien me ha tirado de la oreja unos dedos pequeños y fríos venga aquí que no te rayes te lo juro no será algo de la tele un programa de esos de cámara oculta cuando los vio mirar a su alrededor en busca de cámaras inexistentes Tina no pudo reprimir la risa Carlos dio un respingo y dijo aterrorizado alguien se ha reído justo a mi lado Kike intentaba mantener la cordura para ya pidió se os está yendo la broma de las manos yo también lo he oído intervino Jorge temblando pero vamos a ver qué somos nenazas bramó entonces Iván de qué tenemos miedo Tina se movió para alejarse de él alarmada pero el chico estaba alerta y se volvió rápidamente hacia ella agitando las manos en el aire tratando de tocar aquella presencia invisible Tina retrocedió pero no fue lo bastante rápida la mano de Iván aferró su chaqueta Dios tengo algo he cogido algo Tina descargó el canto de la mano contra la muñeca de Iván y éste la soltó inmediatamente con un gemido de dolor la chica se alejó todo lo que pudo temblando mientras su oponente se sujetaba la mano y jimoteaba más aterrorizado que adolorido me ha dado me ha dado me ha dado no sé qué es pero me ha dado Tina cansada y asustada aprovechó que Carlos retrocedía para empujarlo y hacerle perder el equilibrio cuando el chico cayó con un grito de horror llevándose aquí que por delante los matones no lo soportaron más vámonos vámonos apremió Jorge esperad esperad trató de detenerlo su líder inútilmente por fin dejó escapar una maldición y corrió tras ellos para no quedarse solo en la penumbra del parque atrás dejaron a Juanjo que se había levantado atónito sin terminar de asimilar su buena suerte Tina comprobó que aparte del susto parecía estar bien iba a marcharse cuando la voz de su amigo la detuvo oye espera antes de que desaparezcas gracias por ayudarme Tina se quedó quieta en el sitio con el corazón latiéndole con fuerza Juanjo miraba a su alrededor en busca de alguna señal que delatase su presencia y ella no estaba dispuesta a permitir que la descubriera pero las palabras de él habían despertado una cálida emoción en su interior Juanjo dejó escapar una risilla nerviosa como si en el fondo temiera estar loco por hablar solo en medio del parque bueno no sé si me oyes o no pero he oído hablar de ti prosiguió de las cosas que haces en el instituto Tina sonrió complacida pero no se movió creo que sé quién eres continuó él tras una breve vacilación esperó para ver si había alguna reacción por parte de su salvador invisible pero Tina permaneció quieta con el corazón latiéndole con fuerza a lo mejor no puedes hablar ni comunicarte conmigo dijo entonces Juanjo titubeante eso lo hará más difícil supongo lo de ayudarte a encontrar el túnel de luz y todo eso Tina pestañeó desconcertada pero quizá puedas responder sí o no concluyó Juanjo más animado o darme algún tipo de señal sea cierto eres el chico de la azotea verdad Tina no respondió no podía estaba tan perpleja que no sabía cómo reaccionar yo iba a otro instituto cuando pasó pero me lo han contado te suicidaste hace dos o tres años hizo una pausa y continuó lo siento tío la vida a veces es una mierda y si te acosaban en el insti me parece muy lógico que ahora te dediques a perseguir a los matones Tina no daba crédito a sus oídos tenía entendido que muchos pensaban que era un fantasma pero ignoraba que algunos como Juanjo la confundían con alguien real el chico de la azotea como en un relámpago le vinieron a la mente imágenes de aquella mañana en la que se había fijado en Rodrigo por primera vez porque su hermano se había suicidado aquel cuerpo que yacía sobre un charco de su propia sangre cubierto por una sábana durante mucho tiempo nadie se atrevió a pisar el punto en el que el suelo había detenido el vuelo fatal del chico de la azotea ahora la gente pasaba por encima sin pensar sin recordar Tina respiró hondo jamás se habría imaginado que alguien la tomaría por el fantasma del hermano muerto de Rodrigo sintió náuseas y retrocedió aturdida Juanjo notó el movimiento y se volvió hacia el lugar donde la había percibido sabía que seguías ahí dijo nervioso de pronto no te enfades sólo quiero ayudarte Tina no pudo soportarlo más echó a correr sin importarle que sus zapatillas hicieran ruido sobre la grava del parque oyó la voz de Juanjo tras ella llamándole llamando al chico de la azotea en realidad pero no se detuvo regresó un rato más tarde ya visible para recuperar la mochila que se había dejado entre los arbustos y se sintió muy aliviada al comprobar que seguía allí no había ni rastro de Iván y sus amigos y Juanjo también se había marchado cuando llegó a casa era tan tarde que su madre le dio una bofetada por preocuparla sin necesidad pero Tina apenas reaccionó tal vez de tanto fingir que era un fantasma estaba transformándose poco a poco en uno de ellos